Desde aquí su servidor el padre José Luis Bautista González en una mirada en la historia. En días pasados en la liturgia del viernes de la semana 19 del tiempo ordinario año par, se leyó el capítulo 19 de Mateo versículos 3 al 12 que precisamente es el basamento que utiliza tanto el Papa Pions en la Cástica Nubi, el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio y el Papa Francisco en Amoris Laetitia sobre los dos fines del sacramento del matrimonio. El contexto es que unos fariseos que interpretan rígidamente la ley le preguntan a Jesús si un hombre puede por cualquier motivo despachar a la mujer, dar el acta de divorcio. Y Jesús responde desde la misma Torah, desde la misma ley, bajo la apreciación que hace Génesis cuando dice Desde un principio Dios los hizo hombre y mujer. Luego entonces se entiende que desde la ley natural que es participación de la ley eterna, la constitución biológica distinta XX y XY se unen precisamente en un acto de amor, fin unitivo. Hombre y mujer no más, lo demás lamentablemente son pasiones desbordantes que hay en el corazón del hombre y que tristemente en estos países que son presa fáciles de las políticas internacionales, de las cumbres y de la ONU, de las cumbres de Egipto, del Cairo, de Copenhague y de Pekín, han hecho estragos en América Latina, como lo hemos visto últimamente en Argentina, en Colombia y aquí en México. Pero ¿cuál es el segundo fin del matrimonio? Porque hay diferencia en el cuerpo del hombre y de la mujer, pero hay complementariedad. El segundo fin es el fin procreativo. Pero también dice nuestro Señor Jesucristo esto. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Aquí se ven las dos propiedades del matrimonio. El matrimonio es un matrimonio monogámico. Aquí no se acepta la poliandría. Pero claro, en el matrimonio monogámico, el hombre y la mujer en su inteligencia y en su voluntad, respetando su libertad, lo aceptan total y libremente. Pero también, como dice la sentencia de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por tanto, podemos inferir que aquí está la segunda propiedad del matrimonio, la indisolubilidad. Si no hubiera una causal para declarar nulo de raíz el matrimonio, el matrimonio es totalmente válido. Pero al final hay una sentencia. Yo les declaro que si alguien deja a su mujer, salvo que viva en unión ilegítima, comete adulterio y expone a la mujer a cometer adulterio. Hay una excepción. ¿Qué es la unión ilegítima? Aquel hombre y mujer que no han recibido la bendición sacramental. Esa es una unión ilegítima. Pero si el hombre y la mujer están casados por la iglesia, el segundo matrimonio será adulterio. Fue triste que el día siguiente de la publicación de Amoris Laetitia, el 20 de marzo de este año, algunos comunicadores nacionales y algunos periódicos hayan declarado que el Papa Francisco permite que los adúlteros en nuevo matrimonio comulguen. No hay peor mentira que eso. Ni un concilio ecuménico ni el Papa puede cambiar la legislación que Jesús pronunció en su vida terrena. Porque entonces, ¿cómo se salvaguardaría la validez del matrimonio? Porque si el caso que una persona sin que se declare nulo su primer matrimonio pueda comulgar, pues entonces no tendría caso casarse por la iglesia. ¿Y dónde quedaría también la ley que menciona Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, cuando dice, hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su salvación y hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su condenación. Finalmente, cuando el Papa estuvo en México, unos divorciados vueltos a casar dijeron, aunque no podemos acceder a los sacramentos, podemos acceder a las demás riqueza de la iglesia. salvaguardemos el matrimonio. Dios les bendiga.